Vamos a seguir conversando un poco sobre el congestionamiento vial. Luego de que veamos nuestro segmento, quiero saber que hoy está con nosotros José Urtecho, que es un especialista en materia de seguridad vial y una persona muy conocida porque diariamente tiene un segmento con relación al seguimiento del tránsito en las horas pico. Veamos la primera pregunta. Mira, en Soluvial nosotros planteamos la solución de educación vial en dos ramas. Primero, en el campo, la educación vial en las calles, en las vías, de diferentes faltas que se están cometiendo. Y segundo, en los colegios y universidades. Y en los colegios nos dividimos, nos vamos a dos puntos. El punto de los jóvenes que próximamente van a tomar un vehículo en sus manos, tercero, cuarto de bachillerato. Y nosotros creemos mucho en la educación vial de los niños de 7, 8, 9 años. Qué mejor fiscalizador que un niño que ande subido en el vehículo y te diga, papi, eso no se hace, eso está prohibido. El deseo de nosotros es que se implemente en las colegios y universidades como materia regular el tema de la educación vial. Yo sé que es un trabajo difícil, en general. Es un trabajo difícil porque estamos bregando, tratando con gente que, vamos a decir, entre comillas, no tiene educación. Porque yo diría más bien que es individualismo de la persona, de que no importa quién circula a su lado, si no soy yo que tengo que llevar primero. Y eso no importa, yo me puedo meter en cualquier vía, sin importar el que esté al lado. Así que lo animo, en general, a que siga trabajando y cuente con nosotros en Solubial, en cualquier propuesta de tránsito que podamos ayudar. ¿Por qué la ley de tránsito no se cumple para todos, para los choferes de vehículos privados y los choferes de vehículos públicos? Y en este sentido, en el vehículo público, ¿por qué no se utilizan los cinturones en los vehículos públicos? ¿Y por qué se sobrepasa la cantidad de pasajeros establecida en la matrícula del vehículo público? Pultrecho es, yo diría, y que me perdones si me escucha, un colaborador de nosotros. Porque cada vez que él hace algún comentario sobre lo que es el tránsito vehicular, nosotros le prestamos mucha atención y le damos seguimiento en lo que es las redes sociales a él. Cuando él dice por qué no se le da el trato, pienso que eso no está siendo justo. En cuanto a la cantidad de los pasajeros, la matrícula del vehículo dice la cantidad de pasajeros que debe de llevar. Nosotros ahí estamos haciendo hincapié y las estadísticas son parte de lo que nosotros le estamos diciendo, que sí eso lo estamos cumpliendo al pie de la letra de que los choferes de carro público no permitan transportar más de lo que dice la matrícula. En cuanto a lo del cinturón, ya anteriormente lo habíamos explicado, y el legislador tiene algo muy positivo, que cada vez que va a tomar una medida que tiene que ver con una ley, hace una vista pública. Entonces es la oportunidad que tiene el ciudadano para exponer sus inquietudes, como la que está haciendo el amigo Pultrecho, que pienso que sí, que la ley debe ser para todos. Claro, pero en este caso sabemos que la ley de tránsito lamentablemente está, pues, hasta cierto modo obsoleta, y hay de hecho un proyecto de ley del cual vamos a hablar más adelante. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Por qué hacen tantas pruebas y no hacen una definitiva inmediata? ¿Y por qué no las anuncian a la ciudadanía para que estén enteradas de dichas pruebas? Las medidas nosotros las anunciamos. Decía anteriormente que nosotros no hacemos nada que no sea con la aprobación del equipo técnico que tenemos, me refiero a lo que es planificación y desarrollo y estrategia. ¿Ustedes la anuncian en los medios? En los medios, sí. ¿Escritos? ¿Por qué vías se anuncian? Más lo usamos en las redes. Usted sabe que las redes se han convertido ahora mismo que es algo que nos favorece. Anteriormente, cuando no existían las redes, las incidencias pasaban y nadie se enteraba. Ahora mismo las redes sociales es una arma que nos favorece a todos. Lo anunciamos. ¿Y por qué no se toman definitivamente? Bueno, es que pienso que en toda planificación tiene que haber un proyecto y ese proyecto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un plan piloto. Si ese plan piloto da resultados, entonces lo aplicamos definitivamente. Es correcto. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Por qué no son constantes en la recogida o en remolque de vehículos mal estacionados en las principales vías? Lo estamos haciendo a diario. Actualmente hemos tenido la cooperación de lo que es el ayuntamiento. Estamos haciendo no solamente los vehículos, sino chatarras, que no se le puede llamar vehículos. Y algunos obstáculos que están obstruyendo las vías y las aceras. Nosotros todos los días estamos haciendo eso y lo hacemos constantemente. Hemos recuperado un sinnúmero de lugares públicos que estaban ocupados por ese tipo de chatarras. Sigue la próxima pregunta. ¿Por qué no facilitan el pago de multas a los infractores de la ley 241 de que no sea tan tedioso pagar una multa? Nosotros, como autoridad metropolitana de transporte, hacemos lo que tenemos que hacer. Levantar la infracción. Ahora, conjuntamente estamos llevando una medida con la Procuraduría General de la República y con impuestos internos que le ha facilitado, yo diría en un 90%, la, valga la redundancia, la facilidad para que el usuario o el infractor pueda pagar la multa inmediatamente. ¿Qué ocurre? Que nosotros simplemente lo que hacemos es levantar la infracción. Le entregamos la infracción al... Claro, perseguir la infracción y el delito. Eso es lo que le corresponde a ustedes. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, el cobro, estamos haciendo, vuelvo a reiterarle, porque yo soy un ciudadano, yo tengo familia, tengo abierta. ¿Usted le ha puesto alguna vez una contravención? Mire, yo soy muy respetuoso de la ley. Por eso quizás en alguna ocasión usted oirá decir que yo soy mano dura. No, no. Yo lo que hago es simplemente cumplir la ley. Y para yo hacerla cumplir, lo primero que tengo que hacer es cumplirla. Entonces, en síntesis, ¿están haciendo y se están tomando medidas para eficientizar el pago de las multas a los ciudadanos? Sí, sí. Ahora mismo se están creando módulos que cuando usted va a pagarla por una infracción, no solamente tenga que ir directamente a una sucursal del banco de reservas, sino que esos módulos también van a tener días habilitados para que, por ejemplo, en el caso de los canódromos, se están habilitando estafetas para que el infractor, al ir a pagar la multa o a buscar su vehículo, ahí mismo la tenga que pagar. ¿Y qué porcentaje se recupera o se paga del 100% de las multas que son impuestas? Nosotros no tenemos esa estadística a mano, porque eso es un aspecto que tiene que ver con la Procuraduría General de la República. Vuelvo a reiterar, nosotros levantamos la infracción. Bueno, ya volvemos con más de esta interesante conversación. Al regreso.